Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos a los momentos del canal de OZ Producciones que se observa en cualquier parte del mundo y en esta oportunidad con Nelson Gómez, una figura de la música popular que ha venido trascendiendo desde hace mucho tiempo, hermano de ya reconocido Darío Gómez Zapata de Hernán Gómez y ya nos comentará mi querido Nelson cuántos hermanos más tiene que están metidos dentro de la música popular. Nelson que tal, bienvenido a OZ Producciones, este canal que ya se internacionalizó y que por supuesto destaca a nuestros artistas colombianos e internacionales, pero que le destacamos precisamente el talento a nuestros artistas de nuestra tierra, a la Colombia tan linda que queremos. Gracias Otoniel y gracias a OZ Producciones por darme esta oportunidad de dirigirme a todos los televidentes y a todos los radioescuchas también. Poder estar aquí en tu programa es algo muy maravilloso, muy grandioso después de 25 años de mi carrera artística, que eso hace que sacamos un amigo en la barra, que es la cédula de Nelson Gómez, seguida por Cuando me era no me lloren, Celoso, Por tu cumpleaños, Te acordarás de mí, Te falló tu galán, tantas canciones que venimos llevando, consagrando en el corazón del pueblo y de verdad que estoy muy contento en este día poder decirle a todo Bogotá y todo Colombia y el mundo entero porque hoy día en las redes sociales nos podemos dirigir a nivel mundial. Que sepa usted de un amigo en la barra hasta qué lugar del mundo pudo haber llegado, que tenga referencia. Bueno, yo creo que un amigo en la barra, tenemos un proyecto de prepararme para grabar un amigo en la barra en inglés y lo estamos haciendo, es duro porque un montañero como yo es duro aprender el inglés pero tampoco imposible. Vamos a ver, hay un profesor muy profesional en la ciudad de Cartago donde resido hace 15 años con mi familia y hombre, muy contento, muy contento. Depender de la dinastía Gómez, quien descubriera pues lo que decías ahora, como es Darío Gómez, gran talento, el único rey, diría yo, de la música popular. Nos sentimos muy orgullosos, orgullosos total y orgullosos de un gran amigo y colega como lo es el maestro Luis Alberto Posada, el maestro Charrito Negro, que me dieron esa oportunidad de grabar con ellos y después de cinco años de rogar y rogar el Chico Jaramillo, acabamos de grabar y consolidar una gran canción que yo sé que va a ser del agrado de todos los colombianos y del mundo entero. Excelente. ¿Por qué no nos habla un poquito de su familia cuando salen de allí de San Jerónimo o precisamente allá en esa hermosa población del departamento antioqueño yendo para Santa Fe de Antioquia? Si no estoy mal, cerca Urrao también, ¿no? Es la salida hacia el Urabá antioqueño. ¿Qué es usted? Está Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Zopetrán. Yo nací en una vereda que se llama Los Cedros, donde nos bajaban a bautizarnos por allá en caballito, en mulita y fuimos bautizados unos en Zopetrán, otros en San Jerónimo. Somos 13 hermanos. Yo soy el número 12, 10 hombres y 3 mujeres. Cantantes hay como 7. Está mi hermano Darío, por supuesto, que es la estrella, lo máximo. Yo creo que en Colombia no hay un artista que escale más tan alto como él. Y menos yo, que soy su hermano, pero yo me siento feliz como llevo mi carrera. Despacio, lento, pero firme. Porque me alegra mucho que después de 25 años, un amigo en la barra, yo me subo a una tarima y es la primera canción que me piden después de 25 años. Esto no lo puede decir cualquier artista. Eso es lo bonito que yo siento y puedo decir que uno hacer una canción para que se le quede en el corazón al pueblo es muy difícil. Me marcó a mí y marcó a mi gente. Entonces, en mi familia somos por ahí siete cantantes. Está Hernán Gómez, se presentó en Yo Me Llamo. Está Wilson, también se presentó en Yo Me Llamo. Hay un compositor grandísimo que tenemos y cantante Gabriel Gómez, que es el compositor de Juventud Perdida. Esta vida que yo llevo. Cantada, por supuesto, por Darío Gómez. Está Reinaldo Gómez, que es uno de los émulos del Caballero Gaucho. Oscar Agudel. Papá de todos, Caballero Gaucho. Bueno, yo creo que todos en la casa cantamos. Cantamos y tenemos esa herencia y esa vena artística, pero somos artistas empíricos. Yo creo que cuando yo llegué a un Sonoluz, cuando existía, a mí no llegaba cualquier artista. A mí le agradezco siempre a la mamá de Marbel y a Marbel, que fueron los que me llevaron con una maqueta que me había puesto a vender manzanas, porque fui vendedor ambulante cuatro meses, por culpa de un amigo en la barra, pero después un amigo en la barra me devuelve todos esos frutos benditos y bonitos que yo con sacrificio supe apreciar y no desfallecí en la música. Yo creo que hoy día, Otoniel, en mi familia, Darío es Darío, Nelson es Nelson y podemos decirlo, rancho aparte, pero somos la misma sangre. Como hermano lo respeto mucho, pero él allá, yo acá, yo con un género muy diferente, ellos graban con dos violines, yo grabo con cuatro, cinco, doce y dieciséis violines en la mayoría de mis canciones, tratando de cambiar ese parecido que por nada en el mundo lo vamos a eliminar del todo porque sangre es sangre y la sangre jala, dicen. ¿Y hay diferencia precisamente entre las canciones del maestro Darío Gómez, la de Hernán, las suyas? Bueno, entre mi género muy bien, Hernán pienso que todavía sigue muy ligado a lo de Darío, es muy parecido físicamente, todos nos parecemos, creo que el indio de la casa soy yo, el mamorenito, pero feliz, Otoniel, feliz, feliz de pertenecer para lo que yo llamé la dinastía Gómez Zapata. Excelente. Esas primeras canciones que usted interpretó, ¿cuáles fueron? Precisamente para que aquí nuestros amables cibernautas sepan cuál fue ese primer éxito que usted marcó en la radio. Bueno, yo pienso que mi primera canción que yo hice y saqué al mercado fue como compositor y la grabara precisamente Darío Gómez, que es esa canción. Yo tuve una desilusión con mi primer amor que no valió quererla, la quise con tanto fervor, pero ella me engañó, no le importó mi pena, pero cuando eso yo ya tenía un amigo en la barra, que ya lo grabé en mi voz y gracias a mi Dios, gracias al pueblo colombiano, un éxito rotundo, un éxito que se quedó en el corazón del pueblo y que hoy puedo disfrutar en una tarima con toda la confianza del mundo, cantando y recibiendo esos aplausos que son el pago más grande que puede tener uno como artista. Y esa canción, amigo, en la barra es vivencia propia de alguna historia, algún amigo que contó, usted la vio en algún lugar. Mira, esta canción nació en Remedios, una historia verdadera que nació en Remedios, Antioquia. Fuerte, fuerte. Y fuerte. Hay una palabra que es fantasía, la única palabra que tiene de fantasía es que la historia fue tal, contada tal como pasó y lo único que pusimos con fantasía fue la copa, ella no alcanzó a recibir la copa, pero nuestro director de AIR, Hugo Gutiérrez en Sonoluz, me dijo, hombre, pongámosle algo de misterio a la canción, entonces yo le dije, pero ¿y cómo? No, póngale que se mate, y yo le dije, no, pero no jodas, quedaría muy fatal el tema, entonces le dije, no, que no se mate. Cogió la copa y a su cuello la llevaba, le dije, calma, con matarte no haces nada y con tu muerte no pagarás tu traición. Entonces son canciones... Para que sufra, como dirían algunas canciones. Y que es una historia verdadera, en Remedios, Antioquia fue donde yo nací como artista, la primera anécdota que tuve en Remedios, Antioquia en una discoteca que no sé si se llama todavía, Keus, que fue la que me desvirgó vulgarmente, si se puede decir, la voz, con un señor Darío, dueño de un balneario, me paró la caña, le dije que yo era artista sin serlo. ¿Y qué edad tenía usted? Yo en ese tiempo tenía 22 años, yo estaba recién casado, me casé a los 21, de ese hogar nacieron dos niños muy lindos, Kevin Darío Gómez, que muy pronto también lo vamos a tener flotando esa voz en la radio, en todo Colombia. Nace Nelson, Nelson, que son dos hijos de mi primer hogar. En el segundo hogar, que es el que tengo ahora, con el que le pido a Dios me ayude, antes de morirme, al lado de esa mujer que hoy es Paula Andrea, y que tengo dos hijos hermosos, también son cuatro en total, pero dos en una y dos en otra. No crean que soy mujeriego, no, pero la mujer es el ser más divino que Dios nos dio sobre la tierra. Antes le fue bien, porque hay otros artistas de la música popular y de la música vallenata y de la tropical, que han tenido 15, 16, 17, 18, 20 hijos. Sí, Dios me decía, estuvo muchos. A figúrese. El maestro Luis Alberto Posada también tiene muchos hijos. Darío no sé cuántos tendrá. E hijos talentos dentro de la música también. Esta junior, esta junior Posada, gran, gran muchacho, de verdad que mientras que siga con esa humildad, yo sé que va a llegar muy lejos. Señores, yo te digo, Toniel, en este camino de la música hay que tener humildad, hay que sentir el amor por el pueblo, Primero por Dios y después por el pueblo que es el que nos da la forma de vivir Mejor que muchos Porque el pueblo es el que reconoce el talento Entonces yo digo que nosotros sin Dios y ese pueblo no seríamos nadie Entonces a mí me duele mucho a veces que llego de afán a un evento y me toca salir para otro Hemos optado con mi representante de que no juntemos los eventos tan cerquita del otro O dos eventos en una noche Porque me siento muy mal Soy uno de los artistas que siempre se tira al pueblo Soy uno de los artistas más criticados por el trago Porque yo le recibo el trago a todo mundo Me lo tomo y bueno Y Gómez que no le den trago se tira por él Entonces siempre hemos sido así como Yo digo que la música popular va mezclada con el licor Pero si hemos aprendido en estos 10 años De como de recuperar y mostrarle a la gente que lo que yo hice en mi pasado Al lado de mi señora es volver a decirle a la gente que crean en mí Que pagan por un evento Y creo que merecen mucho respeto Y por eso siempre hace 10 años ya gracias a mi Dios Llegamos totalmente escuerdos y lúcidos Para hacer nuestro evento Y hemos tenido últimamente una serie de contratos con mi hermano Hernán Mano a mano también quisiera que hubiera con Wilson Ese mano a mano Ellos cantan la música de Darío Yo canto mi propio repertorio Entonces por eso yo digo Darío en su rancho Yo en mi rancho Con mucho respeto Digo siempre En la música popular Será el primero Yo creo que Y el segundo sería Posada Ese rango Ese rango lo respeto yo Toniel Porque soy creo de la vieja guardia Ya 25 años creo que me incluyo En esa vieja guardia de la música Y de los únicos cantantes Que se quedarán Y seguirán siendo Historia Como un Julio Jaramillo Un Olimpo Cárdena Un Caballero Gaucho Un Oscar Agudelo Entonces son artistas grandes Y con todo respeto Pero Darío Es el que nos enseñó A seguir este camino De la música popular Es muy cierto Y han tenido la oportunidad De presentarse En varios hermanos En una sola tarima Incluyendo al rey del despecho Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera pedirle A los empresarios de Colombia Sí Que pensaran en esa Posibilidad En esa posibilidad De subir la dinastía Gómez Estar Darío Hernán Wilson Y aún está tiempo Porque pues Ya Darío Gómez Creo Que está en la retirada Después de celebrar Sus 40 años De actividad artística Y qué bonito sería Para la historia Para mí sería Lo mejor Subirnos Wilmar Gómez Que es el hijo de Darío Mi persona Hernán Wilson Subir Cuatro hermanos O cinco Los que más Tengamos reconocimiento Pienso yo Pero Qué más reconocimiento Podríamos pedir nosotros Si es Darío El que lo tiene todo Y derramar Esa bendición En nosotros En una Posible retirada Del canto de Darío Porque no Yo estoy hablando De una retirada Que no sé Él qué piensa Porque Pienso que El pueblo Es el que no quiere Que él se retire Es el pueblo Y mientras que mi Dios Le sostenga esa voz Y Y Y Y Y Y tenga Esas Esa fuerza Todavía De De poder Deleitar Sus seguidores Yo creo que Tenemos a Darío Gómez Para mucho rato Todavía Excelente Qué bonito sería Amigos empresarios Para que lo tengan En cuenta Cómo Se conoce Con La mamá De Marbel Ya fallecida Y la misma Marbel En aquel entonces En los estudios De Sonuruz ¿Quién lo lleva allá? Bueno mira Yo fui vendedor Ambulante Sí De manzanas Aguacate Guanábana Hasta banano Le metíamos A todo esto En un retiro Que tuve Porque yo le agradezco Mucho a Darío Que me dio Ocho años Trabajo De allí Tuvimos el primer Percance Me salgo Con la Esa liquidación Yo grabo Un amigo En la barra Se fue Todas esas canciones Fracasé Fracasé Pero Digo en una canción Caer para pararse No es caer Que es una canción Que es una canción Por ti No sentí Como tan duro La cosa Porque Yo desde los 10 años Veo por mí Entonces yo desde los 10 años Le dije a mi mamá Hago mi primera comunión Y me voy con mi padrino Arnulfo Zapata A trabajar con él Y yo era el que recogía El café que mi padrino Dejaba Y todos los trabajadores Yo llenaba Un canastico Más Más De medio De solo Lo que se caía Al mediodía Y otro Después de mediodía Cuando eso se trabajan 10 horas Ya hoy día Se trabajan 8 Campesino neto Nelson Yo soy Fui campesino Todo mi tiempo No notas el musgo Todavía Hombre que si Pero con unas ganas De triunfo Y mientras que Colombia Mientras que Colombia Siga siendo Democráticamente Que nosotros Con el talento Y cada uno Con su estudio Pueda salir adelante Y que nos den esa oportunidad De ser Quien queremos ser Es algo maravilloso Para mí Excelente Entonces como se conoce Con la mamá Maribel y Maribel Entonces yo Yo en medio De esa venta De manzanas Me conozco Con un señor Héctor Orozco Que es mi compadre Hoy día Yo soy padrino De Daniela Una hija De él Y de verdad Que Fue como encontrarme Una persona Que Que puso El primer granito De arena Y vendió un taxi Para apoyarme Y él es Familiar De Maribel De la mamá De Maribel Entonces por ese medio Conozco a Maribel Maribel me entrega A mí una maqueta De collar de perlas Yo voy Y la La reparto En la empresa La muestro Me dijeron que no A los tres meses Alvaro Duque ¿Quién soy yo? Se sorprendió Y agradezco mucho Al señor Isnardo Chipateco A mi maestro Mi profesor Mi arreglista Gran músico Fue la persona Que Que le agradezco Tanto Haberme enseñado A cantar Haberme dicho Cuáles eran Cuáles eran mis dejes Por decir Clásico Y original Son cosas De corazón Entonces Entonces Él vio esos dejes En mí Y me decía Tienes que cuidar Todo eso Entonces Como él me enseñó Mucha parte De la técnica vocal Fue para mí Un maestro Y Isnardo Chipateco A Dios me lo bendiga Siempre Porque Es mi maestro Siempre lo he dicho Y un gran músico Un gran arreglista Dueño De éxitos Como un amigo En la barra Cuando me lloren Te acordarás de mí Por tu cumpleaños Celoso Yo creo que Todos mis éxitos Vienen de la mano De De Chipateco Luego paso Ya A independizarme Y llego A un gran productor Como lo es El Pisco El famoso Pisco De Dos Quebradas Es John Freddy Montoya El que le dicen El duende Hoy día El demonio Hoy día El duende No El demonio Entonces También es un gran Un gran productor Pero ya Ya Freddy Me coge a mí Ya muy profesional Ya Los arreglos Los hacíamos Entre los dos Respetando Ya más formadito Que la mayoría De arreglos Mis respetos Para él Creo que Uno de los mejores Sonidos En Colombia Sin duda Que sí Vamos al final De la primera parte Y ya regresamos Para el complemento Con Nelson Gómez Y qué bueno Despedirnos De esta primera parte Para los cibernautas Con ese gran éxito Un amigo en la barra Una pequeña estrofa Para que Nuestros amables Cibernautas En el mundo Se enteren Del talento De nuestro invitado En el día En la noche En la mañana De hoy Porque el especial Lo ven en cualquier Parte del mundo A través de YouTube De repente De repente Me encontré En una cantina A otro hombre Que bebía Por amor Se acercó Y me dijo Bebo De alegría Ya encontré La mujer Como yo quería Y por eso Beba conmigo Señor Nelson Gómez Con nosotros En los especiales Del canal De OZ Producciones Y ya regresamos